El nuevo clima, ¿no? ¿Qué va? El nuevo clima, ¿no? ¿Eres? Bueno, así se puso bien macicito. No se miraría bien, ¿eh? No. Allá para donde soy yo también estaba llueve y llueve en la mañana. Sí. Ya está hasta la mañana. Se mejoró hasta rápido. Sí, pero sí, sí. No. 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 un pelotito un pelotito cherala que un paso un pelotito un pelotito un pelotito un pelotito un pelotito ¿Qué pasa con tu culpa? ¿Qué pasa con tu culpa? Vaya que último 3, 2, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 4, 5. ¿Viene una casa más? ¿Qué pasa de la cámara? Ay. ¿Qué pasa de la cámara? ¿Qué pasa de la cámara? Gracias. 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 Gracias.